Mi diputada, ¿qué sigue para después de este compromiso que tuvo? Bueno, hoy, bien lo dijo usted, hoy es el último día de mi función como legisladora y ¿qué sigue después? es algo que no tengo la palabra en este momento porque es un proceso que viene después de haber cumplido con algo que me causó mucha satisfacción, mucho honor y mucho orgullo el que la gente haya confiado en Rosalba de la Cruz para poder estar representándolos en el Congreso de la Unión. ¿Qué sigue mañana? Pues seguramente lo que hemos hecho por mucho tiempo estando o no en la política, estando o no en un puesto de representación popular que es dar el servicio que podamos dar desde nuestro esfuerzo propio junto con un grupo de compañeras y compañeros que siempre han considerado que servir a quienes nos rodean en momentos donde se les complica la vida pues es algo que tendríamos que hacer todas las personas no nada más alguien que aspira en un momento dado a ser bien ubicada en la sociedad. ¿Rosalba se mantendrá aquí en el Mante? Así es, así estamos en el Mante, pues a partir de hoy y de siempre su servidora fue y vino a México cada ocho días, antes si era necesario estar presente en el Mante, en el sexto distrito o en Tamaulipas. Entonces sí, aquí seguimos. ¿La oficina de gestoría continuará prestando servicio? Al menos por algunas semanas más, ahí estaremos en la oficina de gestoría que todo el mundo conoce por la Manuel González, casi esquina con Guerrero. Entonces es algo que no tengo en mente por lo pronto que tenga que cerrar. ¿Algún mensaje en especial, diputada? Pues agradecer mucho a quienes confiaron en su servidora para ser su representante en el Congreso, agradecer mucho la alianza que hubo entre los 17 presidentes de los 17 municipios que componen el sexto distrito, la gran confianza de la gente del grupo político en el cual soy parte y que siempre me ha apoyado de manera decidida, que agradezco mucho al señor gobernador de nuestro estado, el ingeniero Ejido Torracantú, el que siempre haya respaldado y nos haya tomado en cuenta para ser parte de las gestiones necesarias para Tamaulipas, para cada uno de los municipios que la componen. Agradecer a la ciudadanía que de alguna forma ha considerado que hice mi mayor o mejor esfuerzo en estos tres años, porque así lo han expresado en algunas ocasiones que me encuentro. Y bueno, pues a quien no he podido ayudarle más, esto es algo que no se acaba, cuando sirves tú a la ciudadanía, pues estaremos siempre pendientes de poder ayudar. Agradecida, agradecida con estos tres años, con la vida, con Dios, por haberme dado la oportunidad de trabajar para la gente que más lo necesita. Bien, diputada, agradecemos la atención. Bien, diputada, agradecemos la atención.